Lo que en verdad me dolía es que a pesar del cariño con el que cría esos cuervos Nunca regresaron ni siquiera a sacarme los ojos o a ponerle fin a este cuento Siempre he sido enemigo del tiempo cuando estaba triste Este era lento, rápido, si estaba contento, nunca era bueno en el preciso momento He cambiado mi forma de ser, también mi forma de ver Todos los problemas que me dolían ayer, motivos por el cual ya no hay tiempo que perder Lo siento muerte, creo que llegas tarde, he muerto tantas veces que tus motivos ya no me arden Sé que no lucho en balde, buscaré la felicidad en cualquier parte Aparte, he sido siempre un hombre solitario, he ido recibiendo heridas a diario Anotando las caídas siempre en mi diario, por si para levantarme olvido lo necesario Pero, a quien quiero engañar amigo, la soledad siempre pudo conmigo Por eso, es que ahora busco cobijo, algún refugio estable dentro de los temas que dirijo Me asomé al precipicio, mi cuerpo seguía ahí, mi alma cayó al abismo Solo, busco un alijo de sentimientos fuertes que me dejen ser yo mismo Solo, busco un alijo de sentimientos fuertes que me dejen ser yo mismo Solo, busco un alijo de sentimientos fuertes que me dejen ser yo mismo Prefiero tener un traspié antes que abandonar Prefiero caer mil veces antes que volver atrás La vida me ha enseñado siempre a continuar A luchar por lo que quiero para poderlo lograr Prefiero haber perdido habiendo sido sincero Antes que haber mentido y haber seguido sonriendo He aprendido que la vida es dura Pero no todo está malo si lo vives con soltura Las heridas recibidas al final se curan No pierdas tiempo en algo que te destruya Si me buscas estaré buscando mis musarañas O la musa que siempre me acompaña Para buscar mi inspiración Para buscar el mejor momento Para crear una canción Sintonizar mi voz Para que la gente sienta por la música lo que siento yo Bailo de la mano del ritmo Siguiendo los pasos que me impone el sonido Escuchando atentamente cada uno de los latidos aumentados Porque hoy estoy contigo Hoy puedo sonreír Quiero seguir aquí Tanto por ti como por mí Hoy por fin soy feliz Ahora puedo seguir Gracias por existir